Para este miércoles 6 de agosto está programado la audiencia de adjudicación del contrato de operación para Transcaribe. Hablamos un poco sobre el resultado de esa evaluación y en qué etapa nos encontramos, donde concluimos que estamos todos a la expectativa en el sentido de que el próximo 6 de agosto, es decir, pasado mañana, miércoles, vamos a poder hacer en audiencia pública la adjudicación del tema de la operación del sistema de transporte masivo. Contra viento y marea, el gerente del megaproyecto continúa optimista en la entrega de los primeros buses en la ciudad para el 2015, durante la administración Vélez Trujillo. Hay una confianza del gobierno nacional, del gobierno distrital en todo este proceso de licitación que hemos llevado en la etapa de evaluación y hay un acompañamiento, nos ratificaron acompañamiento inclusive en la audiencia de adjudicación, también estuvo la Procuraduría en la Junta Directiva y también nos va a acompañar, que recordemos que nos ha acompañado en todo este proceso desde la misma etapa de los prepliegos. El mismo viceministro pudo informar sobre los avances del COMPES, cómo va todo el tema del COMPES, a raíz de un requerimiento que ha hecho el alcalde, que las cosas van muy bien, que básicamente estamos como en la fase final ya para la suscripción de ese documento COMPES. La adquisición de buses viejos para adelantar procesos de chatarrización y la adquisición de los nuevos del sistema de rutas alimentadoras se contemplan en el contrato, que sería adjudicado con un costo de 480 mil millones de pesos.